A bailar, a refrescar, un saludo para nuestra amiga Jenny, que es de cumpleaños. Para los que quieren el pío, aquí está. Quítame, loquítame, quítame el cartelito de pío. Sí, que suena más rico. Píjalo contigo. Vamos, repite, corinto. Quítame, loquítame, quítame el cartelito de pío. Sí, que suena más rico. Píjalo contigo. El pío me dice, el pío me llama, porque tengo una gracia, que con ninguna se compara, pues tengo la suerte. De entrar entre las mujeres, de penetrar en tus corazones, de cada una que quiera conocerme, conocerme. Ay, no, no quiero decir que yo sea un picaflor. Es que tengo el miedo que en Dios me lo dio. El pío me dice, el pío me llama, porque con una sonrisa, te hago mil palabras. No marco las cosas, no marco las cosas, no hago estrategias, que yo solita llega, por eso escucha mi pie. Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, ¿por qué? Me dicen, ¿por qué? Porque no me basta con una mujer. Quiero una, dos, tres. Y si me gusta a mí, a ver, ¿qué tú vas a hacer? Me dicen, me dicen, ¿por qué? Porque no me basta con una mujer. A mí no, y a ti. Me dicen, ¿por qué? Porque no me basta con una mujer. Yo quiero una, dos, tres. No es un asunto dentro de mi vida, son amigas, nada más. Me dicen, ¿por qué? Porque no me basta con una mujer. Yo quiero una, dos, tres. Tengo la flaquita, tengo la gordita, me falta la mellanita. Me dicen, ¿por qué? Porque no me basta con una mujer. Yo quiero una, dos, tres. Y yo no sé qué voy a hacer, me tiene loco esa bella mujer. Me dicen, ¿por qué? Porque no me basta con una mujer. Yo quiero una, dos, tres. Y analizando y pensando, conmigo también se ve mambo. Anda que me voy echando. Oye, qué rico. Tumba, Juanca, tumba, tumba. Y alegres, que jibarito van andando así, diciendo así por el camino. Quítame, 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 quítame el cartelito de Pío. Sí, que suena más rico, píjalo contigo Quítame, quítame, quítame el cartelito de pío Sí, que suena más rico, píjalo contigo Ay, porque suena rico, porque suena más bonito El cartelito de pío no, tiene más pegada, tiene más que se yo En fin, píjalo contigo Quítame, quítame, quítame el cartelito de pío Sí, que suena más rico, píjalo contigo Ay, y no me gusta que me digan pío, dime píjalo Qué más bonito, qué más riquito, así me dice mi amigo Christopher Este no te está cachetón, háblame Ahí la va Dilo otra vez, pa' qué A los contigo Manos pa' arriba, todo el mundo aquí Otra vez, otra vez El color dice Fin A los contigo Y dale bomba, bomba, bomba Fin A los contigo Oye, Luisito, qué rico Y A los contigo Entonces, ¿qué? A los contigo pa' que bailes, pa' que no se comente en la zona Pa' qué Pa' que no ruedes ahora Y si te gusta, repítelo otra vez A ver A los contigo pa' que bailes, pa' que no se comente en la zona Pa' qué Pa' que no ruedes ahora Porque si ruedas, chota Pa' que no ruedes a bola Porque si chota, explota Pa' que no ruedes mi bola Porque si ruedas, chota Pa' que no ruedes ahora Porque si chota, explota Pa' que no ruedes mi bola A los contigo pa' que bailes, 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 pa Y escucha tú también Con cuidado, por eso mira, no me critiquen más, oye No me critiquen más y ponte pa'l detalle Somos los reyes de la matine Somos los dueños de la calle No me critiquen más y ponte pa'l detalle Somos los reyes de la matine Somos los reyes de la calle No me critiquen más y ponte pa'l detalle Somos los reyes de la matine Somos los dueños de la calle 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 Por eso no, 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 no me equifiquen más. No cojas lucha, sigue regando esa bola. Que hay más de una explosión Habana, que hay una explosión no sé qué explosión. Que es la tercera, creo. Explosión juvenil. Habana, bueno, tantas cosas. Y la gente se confunde. Explosión Habana es esta, caballero. Estos negrones que ustedes ven aquí. Estos champaguinos que le dan a la música como es. Por eso, déjese chisme. Déjese a bola, que esto está visto y comprobado. Explosión Habana es una sola. Déjese chisme. Oye, otra vez. Déjese a bola. Oye, qué. Porque está visto y comprobado. Explosión Habana es una sola. Otra vez más. Déjese a chisme. Déjese a chisme. Déjese a bola. Porque está visto y comprobado. Explosión Habana es una sola. Déjese a bola. Pero que déjese a chisme. En esa hora. En esa hora. Déjese a bola. Que está visto y comprobado. Explosión Habana es una sola. Déjese a chisme. Déjese a chisme. Déjese a bola. Déjese a bola. Está visto y comprobado. Oye, qué cosa. Explosión Habana es una sola. Oye, dime tú. Y dime tú. ¿Para dónde? ¿Para dónde vas a coger? ¿Para dónde vayas? Explosión Habana. ¿Para dónde vayas a mañana? Y otra vez. ¿Para dónde? ¿Para dónde vas a coger? Y dale bomba. ¡Bomba! ¿Y qué, y qué? ¿Para dónde vas a coger? Anda. ¿Para dónde vas a coger? ¡Pabroso que se dale! ¡Ahí nomás! ¡Uh! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás!